¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Alberto Arias y sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal, su canal, el canal de los drones, tutoriales y consejos. Hoy hablaremos de los ciclos o cargas de las baterías. ¿Cuándo es el momento en que el contador de cargas agrega una más? Y para ello inevitablemente tendremos que hablar de sus ciclos. Pero antes de entrar en materia, quiero contarles que he tenido que hacer un estudio bien intenso sobre el tema, ya que no encontré ninguna información en ninguno de los manuales de propietarios de mis drones DJI, los cuales consulté a fondo. Tuve que recurrir a foros de drones, al mismo Google y hasta estuve leyendo sobre el tema en manuales de computadoras, celulares, etc. para finalmente llegar a construir mi propia teoría al respecto. Pero les aclaro, nada de lo que diga está escrito en piedra. Y si alguno de ustedes tiene una información valiosa que nos sea útil a todos nosotros, no duden en compartirla. Lo que les voy a presentar es mi teoría y no es un dogma como tal, pero sí en realidad debo confesarles que cambió mi forma de pensar en cuanto a las cargas, ya que siempre creí que cada vez que conectaba al cargador una batería, contaba un nuevo ciclo y ya veremos cómo es en realidad. Así que el tema se las trae. Y de todo ello hablaremos, por supuesto, después de la intro. Para efectos del tutorial estaré usando la aplicación DJI Fly y las baterías del Mavic Air 2, mismas que también sirven al DJI Air 2S. Acá en pantalla tenemos el porcentaje restante de una batería o dicho de una manera más correcta, la energía restante acumulada en la misma. Por otro lado, para conocer información de la batería, incluyendo el estado de cada celda, tendremos que acceder a los tres puntitos, pestaña de seguridad y nos desplazamos hasta donde dice batería e información de la batería. Clic ahí y se nos despliega toda esta información relativa a las celdas y lo que nos interesa para efectos del tutorial, su número de serie para identificarla, la cantidad de cargas, la fecha de fabricación en mes y año. Entonces, nuestras protagonistas serán estas dos pantallas. Esta primera para conocer la energía restante acumulada en la misma y esta otra para conocer la cantidad de cargas que es el objeto de nuestro estudio. Dicho lo anterior, continuamos con el tema y para ello tengo preparados tres casos o ejemplos que fundamentarán mi teoría. Ahora, ¿Qué es o cómo se cuenta un ciclo de una batería de nuestros drones? Técnicamente hablando, y digo técnicamente para hacerlo en términos generales porque hay sus excepciones. Un ciclo de una batería es un proceso completo de carga y descarga de la energía almacenada. Pero, un nuevo ciclo no va a contar sino hasta que volvamos a recargarla. O sea, carga, descarga y recarga nuevamente. Quiero indicarles que todas las baterías fueron descargadas con el drone en vuelo y no en modo estacionario, excepto un caso que veremos y que lo hice de manera muy corta. O sea, ello para preservar las baterías y preservar el drone. Veamos el caso o ejemplo número uno. En pantalla tenemos la batería que para efectos del tutorial identificaremos como 3HS con 13 cargas y con fecha de fabricación de mayo de 2020, la cual se encuentra totalmente cargada como vemos acá arriba. Luego del vuelo respectivo, dejo la misma con un porcentaje del 17% de energía acumulada y podemos apreciar que la misma aún nos muestra 13 cargas. Y no es sino hasta que vuelvo a recargarla a tope que se me muestra una carga más. Hasta acá el proceso fue como indiqué. Carga a full, descarga al 17% y posterior recarga a full. Esto es lo que se define como un ciclo completo. Pero lo cierto del caso es que no siempre dejamos nuestras baterías al 17%, sino que a veces tomamos algunas fotos, hacemos un vuelo corto y no agotamos la batería totalmente o a esos porcentajes. ¿Cómo contarán los ciclos en este caso? Y fue analizando este esquema o posibilidad cuando empezó la quebrazón de mi cabeza. Toda mi teoría antes indicada si había ido al suelo. Veamos ahora el caso o ejemplo número 2. En pantalla tenemos una batería con un 57% de energía restante, la cual para efectos de identificación llamaré como 24Q con 33 cargas y con una fecha de fabricación de febrero de 2020. La llevo al 100% y como es de esperarse aún se mantiene con 33 cargas. Luego de volar la misma la dejo con un 16% de su energía y cuando me voy a ver la cantidad de cargas que me muestra me doy cuenta que me ha contabilizado una carga más. Y aquí toda mi teoría anterior, toda mi presentación, toda mi construcción se fue al suelo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tuve que volver a recargarla para que contara un ciclo más? Como en el ejemplo anterior. Bueno, quedé dundo, como decimos alotico, o sea, loco. Y entonces me puse a revisar los porcentajes que había manejado en estos dos ejemplos. Veamos a ver. En el primer caso que les presenté, en realidad no empecé con la batería al 100% de carga sino que su carga inicial, tal y como yo la dejé luego de volar, fue con un 36% y tenía 13 cargas como vemos acá. Pueden fijarse que es la misma batería del ejemplo identificada como 3HS. Luego incremento la carga a un 68%, luego a un 82%, después a un 95%, incrementos que fui realizando aleatoriamente y sin ninguna razón particular. Solo quería hacer pequeños incrementos para observar qué sucedía y si la cantidad de carga se mantenía. Finalmente la dejé en un 100%, que es donde el proceso que ya les presenté se inició. Veamos los porcentajes. En el primer caso había empezado todo el proceso, aunque con incrementos pequeños, con un porcentaje del 36% y dejándola al final con una energía remanente del 17% antes de volver a cargarla para que me contara otro ciclo. Aquí el proceso fluyó normal, como era de esperarse y conforme a la definición indicada. Carga, descarga y carga nuevamente o recarga como quieran llamarlo. Carga, descarga y recarga. En el segundo caso, inicié con un 57%. La llevé a tope para empezar con la carga completa y cuando la drené, la dejé en un 16% de carga remanente. Y se había computado una carga más, con lo cual me estaba faltando el proceso de una carga o una recarga como sucedió en el caso anterior. Veamos ahora el caso o ejemplo número 3. Quise repetirlo ahora con una batería cargada al 60% y con 12 ciclos o con 12 cargas, la cual vamos a identificar como la 45X con fecha de fabricación de mayo de 2020. ¿Y por qué un 57% o 60% y no menos? Bueno, porque en el primer ejemplo ya habíamos analizado una batería con menos del 50%. Continuemos por favor. La llevo al 100% y la misma se mantiene con 12 cargas. Inmediatamente después de volar, recién aterrizando, la carga remanente era de un 39% y cuando me voy a revisar la cantidad de cargas que tenía, me mostraba 12 cargas y no 13 como era de esperarse. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que estoy haciendo mal o qué es lo que no estoy considerando? Otra vez me había quedado atónito. No le estaba llegando al punto necesario para construir mi teoría y hacer este tutorial. Fue entonces cuando decidí de inmediato, pensando en los porcentajes, elevar nuevamente el drone para drenar la batería y dejarla con menos del 30% haciendo vuelo estacionario. Cuando ya la tengo en un 29%, aterrizo y ahora sí, la batería me estaba mostrando 13 ciclos. Es así como empiezo a construir mi teoría en cuanto a este tema, lo que se denomina la teoría del caso. Si la batería la dejamos con una carga inferior al 50%, como fue el primer caso, y la drenamos a menos del 30%, el proceso será completo. Carga, descarga y recarga para completar el ciclo y contabilizar una nueva carga. Ahora bien, si dejamos la batería con un porcentaje superior al 50%, como fueron los siguientes dos casos que vimos, y la drenamos a menos del 30%, 39% en el tercer ejemplo, el ciclo no contará hasta que la descarguemos a menos de ese porcentaje. Pero si la dejamos con ese 39%, el proceso será carga full, descarga a menos del 30% y vuelta a cargar para que se cumpla el ciclo que fue el primer ejemplo explicado. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde saca Luis ese porcentaje del 30%? Bueno, porque DJI dice que en el manual del Mavic Air 2 o Air 2S que se recomienda descargar las baterías de vuelo inteligente al 30% o menos y que esto se puede hacer al aire libre y en vuelo estacionario. Esta fue la única indicación que tomé del manual del dron para construir mi teoría. Todo lo demás está basado en mi observación y estudio de varias baterías y de las cuales seleccioné los tres casos anteriores. Y bien, mis amigos, hasta acá este tutorial. Espero que el mismo les haya gustado. Les sea de su utilidad y me comenten qué les parece. Como repito, nada está escrito en piedra. Si ustedes encuentran algo diferente, me lo hacen saber con toda confianza o alguna teoría que contradiga lo dicho, me lo hacen saber y la podemos analizar por supuesto. Como de costumbre, si el video les ha gustado, déjenme en su like, compártanlo con sus amigos pilotos y si es nuevo en el canal y ha llegado hasta acá, les agradezco que se suscriban para que me apoyen y pueda llevarle a ustedes todos los tutoriales que pueda realizar de este maravilloso mundo de los drones. Hasta pronto, mis amigos, y nos veremos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!